La verdad que ha superado por ahí cualquier expectativa de los que venimos en asambleas anteriores pensando, discutiendo y definiendo si iba a ser la toma, cómo iba a ser. En ese sentido creo que el objetivo principal que por ahí era juntar al movimiento estudiantil a discutir, es decir, la toma era una herramienta quizás para juntar al movimiento estudiantil a discutir, quedó reflejado en el día de ayer con lo que fue la asamblea con más de 1200 estudiantes. Entonces, no importa la postura, a favor o en contra, lo importante es que se juntó al movimiento estudiantil a debatir qué tipo de educación queremos, qué tipo de universidad queremos y eso es por ahí lo más importante o lo mejor que hay que rescatar, sí, lo más importante que tenemos que rescatar en este momento de toma. ¿Cómo sigue esto a tu criterio? El escenario es muy cambiante, nosotros dependemos, no es que dependemos directamente, pero por ahí muchas de las discusiones que se están dando en la asamblea, como en este momento, que ya vamos por la quinta, sexta asamblea, lo que va de la toma, depende mucho también del escenario nacional, de cómo va cambiando todo el tiempo, de las nuevas discusiones que van saliendo, cómo se van organizando los mismos compañeros que no están a favor de la toma, y que también están viniendo a ofrecer su postura, a dar la discusión. Digo, eso también es importante y también refleja el escenario que va cambiando todo el tiempo. ¿Cuál es el mensaje para los jóvenes universitarios? El mensaje es que tenemos que estar unidos como movimiento estudiantil, unidos con los trabajadores, digo, hoy la lucha que estamos dando nosotros no es solamente una lucha que es de los estudiantes, de los docentes, de los no docentes, lo que sea, digo, es una lucha social, y en ese sentido hay que invitar a toda la comunidad universitaria, si esté de acuerdo con la toma, no se esté de acuerdo, digo, lo importante es que generemos el espacio de discusión y el espacio para construir la lucha colectiva, que es lo más importante, nosotros hoy tenemos que entender que solo como sector no vamos a enderezar lo que se ha descarrilado, no vamos a enderezar estas políticas que van en contra no solamente de la educación pública, sino de todo lo público, entonces hoy como movimiento estudiantil nos corresponde organizarnos, juntarnos, discutir y estar con los trabajadores, con todos los sectores que hoy están siendo vasallados en la calle o donde sea que tengamos que estar.